La historia de la cultura boliviana registra en un capítulo especial las acciones realizadas por Gamaliel Churata, aquel que habiendo nacido en el Perú, hizo de Bolivia su patria íntima. Aquí hizo una labor que hoy recordamos con especial agradecimiento. El escritor boliviano Carlos Medina Sely lo llamaba maestro al momento de dirigirse a él. Churata fue bautizado originalmente con el nombre de Arturo Pablo Peralta Miranda, pero fue como Gamaliel Churata, su seudónimo con que pasa a nuestra memoria. Nació en Puno, Perú, en 1898. Tuvo una activa vida literaria y política en su país en sus días jóvenes, principalmente en su natal Puno. Según registros de Ángel Torres, Churata fue sucesivamente fundador del grupo culturalista Bohemia Andina en 1915, de la revista literaria La Tea en 1917, del centro cultural Orcopata y del boletín Titicaca, que circuló entre 1919 y 1931. Puno ha sido señalado como uno de los cuatro grandes del movimiento indigenista peruano, situándolo junto a Manuel González Prada, su mentor espiritual, José Carlos Mariátegui y Raúl Aya de la Torre. Se cuenta que influyó en la fundación del Partido Comunista de Puno. Churata llegó a Bolivia por primera vez en 1917, exiliado de su patria por razones políticas. Luego de corta estadía en La Paz, define a Potosí como su nueva residencia. Pese a permanecer allí algo menos de un año, desarrolla una intensa y fructífera labor, cuyo capítulo mayor se denomina Gesta Bárbara, creado en 1918, un verdadero hito de la vida cultural boliviana. Allí se congregaron Carlos Meín Aceli, José Enrique Villaña, Armando Alba, Saturnino Rodrigo y muchos otros que determinan uno de los puntos más altos para Potosí en esta dimensión. Carlos Meín Aceli reconoce su mérito así. Churata, que tan impagable servicio ha prestado a nuestra cultura, él fue el iniciador, estro, estímulo del movimiento Gesta Bárbara. Churata regresó a Bolivia en 1932, luego de sucederse varios conflictos políticos en su país, esta vez para permanecer por más de treinta años junto a nosotros hasta 1964. Es cuando su vida literaria y periodística despertaron grandemente. En La Paz publicó en 1957 su libro El Pez de Oro, su primera obra en donde aboga por el indio. Allí se encuentran textos poéticos como el que dice Mi pueblo milenario de mi sangre, la eternidad es tu atributo, nido de tus canciones el surco, sólo en ti germinan los amores, en ti las flores adoran bajo el sol. Mi pueblo milenario de mi sangre, sangre vieja es la tuya, que da juventud a mi alimento. Pasión eres, eres fuerza, sabiduría tienes, la sabiduría del esplendor. En cuanto a los medios de prensa, estuvo ligado a la Semana Gráfica, uno de los más prestigiosos de su tiempo, que circuló en los días difíciles de la guerra del Chaco. Escribió para la revista La Gaceta de Bolivia, dirigida precisamente por su amigo Carlos Medina Sely. Otros medios en que colaboró son La Calle y Última Hora. Churata, de regreso en su país, falleció en Lima el 8 de noviembre de 1969. La Calle y Última Hora. La Calle Hora. ¡Suscríbete al canal!